Empecé, no sabía, oído hablar de Zenón, o estudiado las paradojas y la relación Zenón-Parmelio-Decatón. En esta vuelta, se dio que estaba dando un seminario sobre Bersón, sobre el tiempo, y por eso metí en Bersón. Y Bersón plantea que la filosofía y la ciencia, tradicionalmente, tuvieron una relación menos que conflictiva con el tiempo, o sea, lo vieron concentrados. Lo que hicieron la filosofía y la ciencia, que es una visión utilitaria, no moderna, sino de la vida práctica, de lo que se llama la inteligencia, como oposición a la intuición, fue abolir el tema. Entonces, plantea, algo por ahí, por ahí tenemos que ir por ahorrar un poco más, que en esos vectores, que no se pueden crecer en la secundaria, ISP, los vectores que se explican, ahí el tiempo está mencionado, porque el tiempo está abolido, porque el tiempo está espacializado. O sea, se puede poner en el espacio, y el tiempo no es como el espacio. Entonces, la idea de Bersón es que esta espacialización del tiempo tiene que ver con su abolición, y con una idea, digamos, más que una idea, tiene una compulsión de agentes filosóficas a lo largo del tiempo, sea de símbolo y de los que fueran, que es mecanicismo o finalismo. O sea, todo tiene una causa, o todo tiende a estar prediseñado a su fin. Entre estas dos, entre esta tenaza, digamos, del futuro, que todo está prediseñado a su fin, y la tenaza del pasado, que todo tiene su causa en un acontecimiento anterior, se forma un tomíquete donde queda volvida la libertad de elección, la responsabilidad, y se absorbe todo presente como efecto de algún acontecer pasado donde se va a encontrar a qué se debe. Bueno, al abolirse esta libertad, bueno, es la gran libertad como ayustral, queda abolido el tiempo, porque tiempo es libertad, creación, para Bersón. A raíz de todo esto, me encontré con Zenón en el texto de Bersón. O sea, él dice que Zenón es el paradigma del desafío, que empieza con la metafísica, Zenón sería el creador de la metafísica. Y el desafío de Zenón, según Bersón, fue captar el movimiento a través de una suma de inmovilidades. Entonces él dice que a través de una suma de inmovilidades, por más que ponga infinitas, millones, interminables inmovilidades una al lado de otra, y que sume una novedad más a la N potencia, no voy a atrapar el movimiento. A raíz de esto, bueno, de ahí va a ser la relación con Platón, la teoría de las ideas, y la pregnancia del inmóvil, del calomóvil, el prestigio, el ser, frente al devenir. Si ustedes se fijan, el tiempo en la... Aristóteles no está dentro de la metafísica, está en el libro de la física. El tiempo quedó del lado, no del ser, del prestigio, de la biología, sino de la devaluación, de la vida. La física sería lo que arruina, la materia arruina el ser. A raíz de esto, me fui a Zenón a ver cómo está. No era necesario, en realidad, para completar lo que Barzón decía, ir a Zenón. Pero, no suerte. Y me encontré con lo que Barzón decía, pero también con muchas otras cosas, que es una que me va a compartir con ellos. Y me encontré con algo mucho más interesante que lo que recordaba cuando había estudiado, y no sé si ustedes se hayan estudiado, o veídas, o hayan leído, o no, o sea, que es más adelante. Más adelante. Recuerdan cuál es la idea de Zenón. La idea que la filosofía, o la historia de la filosofía, se hizo de Zenón, que es... ¿Alguno la tiene? No, no. Que viene al movimiento. O sea, el intento de Zenón, discípulo, y ayudante y defensor de Parménides, es negar el movimiento, negar el Evelin, abonir el tiempo. Y decir que son puras apariencias, que es un absurdo. Entonces, esta condena de las apariencias, o lo que hay como meras apariencias. Entonces me encontré con un cuadro bastante más interesante. No tanto teóricamente, o sea, teóricamente sí, en algunos. Como en algunos, que son los que... En Deleuze. Borges hace otra cosa, y Barzón hace otra cosa. Barzón adhiere un poco a lo que vivía una madre de socios. Lo que pasa es que Barzón quería otra cosa para que Barzón... Entonces encontré algo más interesante que lo que yo me acordaba, y también que lo que la crítica de Barzón supone. Y una presencia en filósofos, escritores, literatos, científicos, físicos... Impresionantes. O sea, no sé si ustedes vieron alguna vez un librato como a Goebbels-Escherbach, el bus de mil páginas. Bueno, todo eso está junto a Goebbels, matemático, a Escher, un grande trabajo. Todo el libro está articulado en torno a la reescritura que hace Begues Carrol de Aquinas y la Portugal. Portugal, que es la paradoca más famosa de Zenón. Entonces, bueno, fue desafiando a lo largo de las épocas a distintos pensadores. Y es muy interesante porque uno podría pensar en el... No me gusta llamarlo mi éxito, mi triunfo. Yo diría la loca persistencia de Zenón hasta ahora, 2.500 años, porque uno podría decir que la victoria de las resoluciones que plantean sus paradojas es la perpetua demostración de la carrera de Aquinas y la Tortuga. Si una demostración es perpetua, obviamente, ¿no? Es que nunca se ha logrado. Entonces, mi... Yo, las ideas previas era, bueno, Zenón y era el movimiento. No sé si alguno recuerda las... Las paradojas de Zenón son cuatro. Bueno, antes de plantearlas... Un avance de... Del vaimen al que a Bimen me llevaron. Bueno, la idea de establishment filosófico es que las paradojas apuntan a negar el movimiento. ¿Son tanto en el movimiento o piensan en el pensamiento? Las paradojas se supone que lo que hacen es condenar las apariencias como meras apariencias. ¿Condenan las apariencias? ¿O muestran que la lógica está atrapada en la identidad, en el ser? ¿O en el ser como identidad? ¿Denuncian lo limitado del pensamiento o festejan lo limitado de su poder? En contra de la tesis que plantea que es absurdo negar el movimiento, Zenón responde que es absurdo lo contrario, que es absurdo, lógicamente insostenible, decir que el ente es múltiple, decir que es encendrado, que es perecedero y que es móvil. O sea, que la realidad que viene, que estamos en el tiempo, que las cosas nacen y mueren, que no todos se renuncian a lo común. La paradoca más famosa de Zenón es Aquiles y a Portugal. No sé si alguien la conoce, la que no sé, la resumió. Si alguien. La parada es interesante, agarra el interagante y las historias que uno tenía en esta... Algo así. Mitad por mitad. Voy a empezar por la más conocida. Después, cuando uno entra en las cuatro paradocas, una pista de preferencias. En el caso de Zenón, es de los pocos casos que para mí los textos no tienen importancia. Como no se conservan textos originales, sino que están contados por otros. Como en este caso, la lectura de la letra no tiene un valor. Es decir, están en Aristóteles, están en varios filósofos. Lo que importa aquí es el argumento. La segunda paradoja de Zenón es la de Aquiles y la tortuga. Y vamos a ver después un texto de Borges que se llama Avatar es la tortuga, donde empieza con esta paradoja y de otra de ellas. Entonces, tenemos que Aquiles, que es el más veloz de los guerreros, compite una carrera contra la tortuga, que es el más lento de los altos. Le da la caja. Supongamos que la velocidad de Aquiles es diez veces mayor a la de la tortuga, pongamos un metro por segundo contra cero como un metro por segundo de la tortuga. La carrera es de mil metros y la tortuga parte con una ventaja de cien metros. Cuando Aquiles llegue al punto de partida de la tortuga, la tortuga ya no está ahí. Llamemos a ese punto de partida de cero. La tortuga ya está en T1. Aquí le llega rápidamente a T1. pero la tortuga ya no está ahí. La tortuga está entre dos y así sucesivamente hasta el infinito. Cada vez que Aquiles llega al punto donde se encontraba la tortuga, éste avanzó un poco, muy poco, pero avanzó. Aunque la distancia disminuye muy rápidamente, Aquiles jamás alcanza la tortuga. O así parece. Y me encanta la risa porque acá hay algo que es que todos sabemos que Aquiles alcanza la tortuga. Entonces, ¿qué está haciendo Zenón? Esta es la pregunta. ¿Qué está haciendo Zenón cuando hace esta cuenta, este artificio de que Aquiles no alcanza la tortuga? Hay, puede haber participantes aquí, lectores allí, pero hubo, de hecho, muchos que refutaron la paradoja de Zenón haciendo las cuentas ¿cuánto tarda Aquiles en alcanzar la tortuga? Pero el problema que se plantea no es ese, sino en hallar la falla lógica que invalida el argumento de Zenón. O sea, todos sabemos que Aquiles alcanza la tortuga, pero ¿cuál es la falla del planteo de Zenón? ¿Cuál es la falla? Es una de las preguntas. ¿Qué quiere? ¿Cuál es la genialidad de su otra? ¿Y qué quiere es otra? Que estas dos están ligadas. O sea, ¿qué está buscando este hombre? Porque es obvio que Aquiles alcanza la tortuga. Todos corrimos una carrera con alguien más bien, todos corrimos correr. Lo sabemos. Y Antítenes le contesta. Le contesta ¿cuánto tiempo? Y le dice como el de Pursi mover, no de tu Dios. Pero no es lo mismo, porque Zenón, es lo contrario de la Iglesia. Zenón no está queriendo trabar el movimiento del Espíritu, sino, para mí, está queriendo mostrar al revés del guante, está queriendo mostrar el artificio por el cual pensamos cuando pensamos. entonces, vayamos primero a la cintura para mí. que es la misma lógica con otra historia. Supongan una pista de carreras, no entre dos, sino una de un kilómetro de longitud, de A a B. y hay una teta como de Aquiles, que va de A hacia B a una velocidad uniforme de un metro por segundo. ¿Cómo hace Aquiles para cubrir esos mil metros? Es obvio que para llegar al punto B, que son mil metros, primero tiene que llegar a la mitad, que son 500. Pero después de llegar a la mitad, como llamemos de C, que son 500, tiene que llegar a D, que son 750. Y cada vez para acercarse a la meta, tiene que llegar a la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de lo que le falta. No llegan. Esta primera paradoja se puede contar de otra manera que resulta bastante cercana y afín a ciertas no novelas sino experiencias que todos habremos tenido de la angustia que es la segunda. Yo para llegar a ese telón que está ahí, primero tengo que recorrer la mitad de la distancia. Estoy invirtiendo en vez de llegar a la mitad y después de la mitad hasta la meta por mitades infinitesimales, la otra versión es que yo para llegar del nombre rojo aquel tengo que llegar primero a donde está la mitad de las filas. Pero para llegar a la mitad de la fila tengo que llegar a la primera fila, pero para llegar a la primera fila tengo que llegar a la mitad donde termina la mesa roja esta y para eso puedo llegar acá, para eso puedo llegar hasta acá y para eso hasta acá. O sea, no puedo salir. No puedo salir porque para salir de donde estoy tengo que llegar a la mitad de la que quiero ir. ¿Quién no sintió esto alguna vez? O sea, en este sentido estas las paradojas de Zenón nos llevan a experiencias subjetivas que son tan ridículas o tan negadoras del movimiento del devenir pero bastante menos que esta o tan metafísicas como el miedo a la oscuridad la pereza o la angustia. Estas son una de las derivaciones o campos que se me abrieron de estas cuentas de estos problemas presuntamente filios y matemáticos. o sea, lo que está en juego aquí es el concepto de infinito. Y lo tengo. Claro, muy bien. Que son que el tiempo no es reversa. ¿A qué quieres a qué llamas el concepto del tiempo? ¿A mí me parece que está bastante que no se considera un único tiempo para Aquiles y para Martín? ¿Se considera un único tiempo? ¿Tienes? ¿Algo un psicófono para... ¿Qué es eso? Ah, pero está que a mí me parece muy interesante pensar en vos al tanto. Claro, porque Aquiles tardaría... Si se considera la misma unidad de tiempo para la tortuga y para Aquiles y Aquiles tardará 10 horas para llegar los mil... No sé cuánto era. Sí, pongamos 10 horas... Y la tortuga va a tardar 100. Sí. Entonces me parece que con esta trampita de que está un poquito más allá que estamos dejando el tiempo. ¿Estamos dejando el tiempo que buscó? ¿O la realidad? Porque, en realidad, vos estás poniendo la misma unidad de tiempo para Aquiles y la tortuga. Una 100 horas y otras mil horas. Pero la unidad de tiempo es la misma. Sí, sí, claro. Y la misma está la otra, ¿te parece? Claro. Eso es lo que va a decir Marisol. Desde el punto de vista físico se resuelve de esta manera. No, desde el punto de vista matemático. Físico-matemático. Ese es uno de los puntos de los problemas que tiene Barzón con la física matemática. Les cuento que Barzón escribió un libro que se llama Duración y Secultaneidad, que lo reditó hace unos años la editorial del signo, creo, que él prohibió que lo reditaran. Y Dios prohibió que era de 1904. Bueno, la cosa es que él discute con Einstein ahí. Le hace una crítica a Einstein. Yo esto lo leí en otro libro, no en el libro, en el libro muy interesante de Deleuze sobre el cine, sobre Barzón y las imágenes. Y le sé que no se entendió ese libro de Barzón. Que Barzón lo que está queriendo ahí es, ya que Einstein hace una teoría de la relatividad, darle a la nueva teoría del tiempo una nueva metafísica y proponer una metafísica del tiempo que sustituya la vieja y tradicional metafísica de lo eterno. O sea, que estamos en el pasaje de la eternidad al tiempo. En ese sentido creo que va algo que vos estás planteando. O sea, yo, yo, leí un montón sin entender del todo, pero bueno. Ahora, lo que lo que dice Barzón es que la unidad de tiempo, digamos que cuando cuando se habla de tiempo que uno alcanza al otro, lo que se hace es poner el tiempo como desplegado en el espacio yo tiro una bolita de acá hasta allá. Entonces yo creo, digamos, creemos todos que podemos desplegarlo como el móvil, ¿no? Como el canto en qué momento del espacio recorre tal espacio de tiempo, en qué momento del tiempo recorre tal cantidad de espacio. Y entonces ahí, si yo le pongo una pintura a la bolita, voy a encontrar la trayectoria, ¿no? y voy a poder marcarlo. Pero, el movimiento no es la trayectoria. El movimiento es único e indivisible. La trayectoria es divisible. Entonces, no sé si esto, digamos, la unidad de tiempo ahí es heterogénea, no es mil metros contra cien metros, es incomparable. Entonces, bueno, tengo un favorito. Ahora, ¿cuál es la respuesta física-matemática para que recién se encuentra primero con el pensamiento con la negación del cálculo infinitesimal en el cálculo en mis que es la asíntota, ¿no? Que pierde a cero. Pierde a cero pero nunca la alcanza. No sé quién había hecho una imagen hermosa que era de Aquiles cuando nunca alcanza la tortuga cada vez la distancia es menor y entonces habría un dibujo de Aquiles cada vez más chiquitito porque si no ya solo el avance del pie pisó la tortuga y la aplastó. O sea que habría una cuestión por el tamaño, no me acuerdo quién hizo esto. Ahora, recién fue en el siglo XX cuando se logra dar una respuesta matemática a las aporías que se llaman aporías sin que salga o sea sin camino de ese nombre. ¿Qué es con lo que son las series infinitas? O sea, acá tenemos el juego el infinito porque el que alcanza a la tortuga lo sabemos que la pasa es más, el cálculo está hecho en 10,11 minutos o uno como es el mismo. Ahora, ¿qué hace Zenón y por qué se ve sonrisas? Esa es una de las cosas que a mí me interesa pensar. Entonces, el cálculo teórico y matemático es con una idea que tenemos del infinito que es absolutamente antinimitiva. Lo que nos está planteando la paradoja de Zenón es que son infinitos las subdivisiones espaciales que plantea Zenón para que aquí les alcance a la tortuga. Algunos le contestaron bueno, habla del espacio pero no habla del tiempo. No es cierto. Son también infinitas las subdivisiones temporales que hacer que aquí les nunca alcance a la tortuga aunque esté siempre a punto de alcanzarla. La cuestión es otra. La cuestión es que tenemos una idea del infinito o sea, nuestra intuición del infinito no tiene nada que ver con el concepto matemático del infinito. Como no le tenemos series o sea, creemos que infinito es larguísimo y no, infinito el infinito puede existir en un espacio finito. O sea, depende si la serie es convergente o divergente. O sea, tenemos una serie por ejemplo la serie de los números enteros es infinita. La serie de los números pares que está adentro de los números enteros también es infinita. pero tenemos que hay una serie esas son divergentes. Las dos crecen, crecen y crecen. Hay otras que son un infinito que se va achicando numéricamente aunque sigue siendo infinita que son las series convergentes. Esta es la que aparece en la traducción. para esto tardaron para encontrar esta falacia casi dos mil años. O sea, a mí me parece un regalo del pensamiento que alguien haya lanzado una flecha hacia el futuro y haya tardado dos mil años rompiéndose la cabeza. Y esto no quiere decir que sea resuelto. Se ha resuelto para algunos, pero cada vez que se resuelve otros plantean problemas y resueltos y que esa resolución no ha llegado a lo que se nos ha entendido. Había una... Perdón, en un diario que tú también a mí me apasiona lo de... por esto de... te voy a decir que fuerce a la humanidad seguir pensando porque todas las explicaciones que yo conozco son como tratar de demostrar las falacias pero en el fondo terminan siendo como... no llegan estando a la altura. No se me da esta cuestión de decir bueno, lógicamente esto de que yo para llegar hasta ahí a una mitad y más lógicamente es así. pero todos sabemos que los sentidos nos dicen que eso no es así. Es la cuestión de que podría haber una realidad lógica y una realidad de los sentidos que no se... que se contraponen o que no coinciden y que si nos guiamos por lo que vemos puede ser que lógicamente estemos errados y así como nos guiamos por la lógica también habría no coincidiría con lo que estamos viendo. Digamos, como dos realidades que... Acá hay dos realidades, ¿no? La de la lógica y la de los sentidos que se mantendrán así. Porque las dos tienen... Las dos tienen su lógica. Claro, yo creo que ahí que no se va a entrar y lógicamente es así. Yo puedo... Es que ahora en los que no sabéis que he visto en los que tratan de buscar la falacia en el fondo no lo logran porque obviamente es así. A mí me parece que... Senón también sabía. Me va a estar como él inteligente. ¿Qué es lo que hay en otra? Me parece que no nos dejemos convencer por lo que ven, por los sentidos. ¿Es lo que sí que dice Senón? No, me parece que es lo que a mí me parece... Debe ser mucho más complejo. Pero me parece que es como cuando uno ve... Sale el sol. ¿Qué ven? Que sale el sol. Entonces, que no sale el sol. Le diríamos, en el cucio medio yo no sé cómo funciona el universo. Yo creo que no sale el sol. ¿Y qué supone? ¿Y sale el ánimo? Pero me parece que está esa cuestión entre la lógica como que son dos realidades que van por distintos caminos. ¿Ustedes creen los principios de dónde están poniendo? Hace dos mil quinientos años plasmando en una especie de ironía, paradoja, acertijo, cálculo, leyenda, como se quiera, que hay dos realidades. Una, la de los sentidos y otra la de la lógica aunque haya sido antes de aquel instante que se escriba el compendio, digamos, de la lógica como auxiliar del pensamiento que quedó más o menos igual, digamos, con muchos avances que está planteado así, que tiene que ver con lo que serían los procedimientos legítimos legítimos de razonamiento. De un lado quedan los procedimientos legítimos de razonamiento y del otro lado quedan los sentidos. Esto es lo que está planteando Zenón que ya de por sí es interesante. Un guiato, un abismo entre ambas. Y de algún modo plantea que hay que elegir o lo planteamos nosotros o lo plantean los lectores. ¿no? Porque cuando no nos dejemos guiar por los sentidos de tal manera. Yo lo pensé también en este ejemplo que es hermoso, ¿no? ¿Y el sol sale? Sale el sol, ¿no? ¿Se escucha bien, no? Sale el sol. Entonces, uno sabe que no sale el sol, sino que la tierra se mueve. Pero también uno sabe, también cuando ve que el sol sale, eso también es un saber, ¿no? O sea, ¿por qué privilegiamos el saber de la lógica como cálculo sobre los sentidos que también ofensamos saber? Y aquí es donde Hume plantea la crítica de la causalidad con la idea de la luz de salir el sol. Y ahí dice, en realidad, el sol sale dos de las mañanas pero no tiene por qué salir. Lo pasado es esta impresión de que el sol podría no llegar a salir. La mañana me parece que hay la filosofía, según los normas de filosofía, por lo menos. Yo no tengo tan claro, tan claro, no. Se me oscureció por suerte bastante la idea de que los filósofos fueran ingenuos como se supone que se no quisaría, se no niega el movimiento, se no sabe que aquí les alcanza la tortura. Entonces, me de saber qué está haciendo ese enorme. Entonces, una es, no nos guiemos por los sentidos, ¿sí? Esa sería una posición posible. ¿Qué? Pensemos, ¿qué está queriendo este hombre? La otra no sería, perdón, este, digamos, una idea finalista, digamos, de decir, si el movimiento es continuo y permanente, no hay límite nunca, digamos. O sea, la postura que niega lo de Senón estaría a lo mejor preocupada por el tema de los límites. o sea, o sea, ¿cuándo ponemos un límite, digamos? Y eso viene a cuenta por un tema que es práctico, que, que alguna vez leí, de que por qué cuando se discutía las fronteras entre los países, este, distintos estudios con los mismos métodos, con los mismos, este, instrumentos teóricos, tenían diferencia, a veces del 1.30% en la medición de las fronteras, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por conveniencia, para que se diga. No, bueno, pero no, suponemos, estoy hablando de la base de que, de que, ¿por qué había, sobre la base de la buena fe que había, ¿por qué existían mediciones distintas usando los mismos instrumentos, digamos, eso? Entonces, ahí venía una explicación de la teoría fractal que habla justamente, por lo menos, dice que, de la fragmentación, etcétera, bueno, que a mí nos habrá explicado mejor, digamos, pero viene a cuento de esto, digamos, de que es muy distinto cómo se observa la realidad si uno la mira desde un satélite, si uno la mira desde la superficie, digamos, o si uno es un caminante o si uno es un insecto que transita la misma cantidad de espacio, digamos. Entonces, es posible, digo yo que a lo mejor, el tema, en todo esto, este, en una de las posiciones, todo es instrumental teórico para encontrar el límite a la cosa. con lo otro, había un movimiento continuo que no, por la cual el espacio, llamémosle, nunca estaría delimitado, vamos a suponer, tomando el ejemplo este de las forteras. Sí, se ponen muchas cosas en el pueblo de las forteras. Una, el tema de la expansión, bueno, el tema de la fractal. Perdón, yo con esto, no estaría en juego también un tema de cómo uno se acerca o se aleja a las cosas, digamos, porque, en el día de lo que está en juego, ¿cuándo decimos que estamos cerca de algo, digamos? ¿No? ¿Cuándo algo está quieto? ¿O también? ¿Por qué? Está quieto, el tipo que lee un libro en algún avión, el libro está quieto, pero el que lo ve de abajo que acá no, eso está aquí no me lo puedo hacer. Claro, ahí creo que entraría a jugar el tema de cuando uno ve la distinta perspectiva con la cual uno se arrima un objeto, el punto, la recta, el plato y el espacio, las cuatro formas en que uno se acerca al objeto, digamos, o por las cuales se aprecia. Suponiendo que haya objetos. Bueno. O sea, llevar más límites, Claro. Porque en realidad... Cuando uno dice quiero llegar al árbol, no quiero llegar a algo, está, por lo menos, anunciando algo, digamos. Sí, sí. Si ese objeto está en mi conciencia solo, bueno, no llegaré a ningún lado, seguiré del árbol. O si hay un árbol, si vos no sos tan sujeto, ¿no? O sea, esta separación sujeto-objeto que supone que uno se acerca el objeto. Fue un objeto lento. Una rotuga, por favor. Pero bueno, voy a apuntar para atrás, pero me parece, bueno, yo me quiero que sigan el terreno, y me interesa de esto es precisamente que vayan como surgiendo todas las... No solo, las piedras, las piedras brillantes que hacen que el camino a Zenón no sea un capítulo de un manual de historia y de la filosofía, ¿no? Entonces vuelvo a las... A mí me parece muy interesante lo que vos decías de que las respuestas a Zenón son insuficientes. Porque en realidad, y eso, y a lo ver después, cuando veamos las respuestas de los matemáticos, de Bersón, o sea, incluso la Bersón, fue interesante que cada respuesta recorta un objeto, ¿no? Y la paradoja se corre a otro lado. Bueno, entonces, uno podría pensar que en esos dos mundos reportados como los sentidos y la lógica o el cálculo, el tema está en que no son gratuitos, no son simétricos, son jerárquicos. Son jerárquicos y uno vale más que el otro. Y uno se va a llamar verdadero y otro falso. Yo, la... puesto que vi, bañan sorrisas cuando cuento lo de la pista paradoja, ¿no? Sobre todo la segunda que no puedo salir de donde estoy. Una de mis preguntas es, ¿qué pasó y por qué ese nombre se convirtió en estos 1500 años en un defensor de la inmovilidad, en un hombre que advierte contra los sentidos y no era un humorista? ¿Qué es lo que le parece que era? ¿No? Un humorista. Entonces, tal vez esto no sea solamente la mala como tal la mala fe ni ninguna estupidez de la historia, sino cómo devino ni siquiera Platón, cómo devino al pobre Platón, el maravilloso y gigante Platón, en una reducción idealista donde había que desconfiar de los sentidos, donde eso ya no estaba porque, nos hago una impresión, Platón lo pone a la vista, lo dice, hace un juego, después quedó como moral, no, entonces, cuando las cosas se moralizan, ya lo que serían dos mundos, los sentidos y la lógica, que serían dos maneras, el sol sale, el sol no sale, la tierra se mueve, muy interesante, estar entre esos dos mundos, estar en uno, en otro y estar en el pasaje indecidible, tal vez entre los dos. de ahí a condenarnos por imbéciles, por hablar en falso, por no ser modernos, por decir que el sol sale cuando sabemos que no sale y por lo tanto estar en falta y no poder asumir lo que sabemos, etcétera, etcétera. hay muchos asesinatos simbólicos y reales de por medio para haber logrado que este va y ver entre dos mundos se convierta en una elección asesina para un vigilante entre uno y otro. y verdad y falsedad tiene que ver con eso que después se conoce. Primero fue moral, después se convirtió en verdad y falsedad pero tiene la misma crítica. Entonces ahora llegando de continuidad y discontinuidad. Una de las cosas que se supone que es una de las resoluciones de las vías de resolución de las paradojas es la continuidad o la discontinuidad del tiempo y del espacio. Lo dejo por ahora ahí porque en realidad las otras yo conté todas las paradojas. La de la pista de las velas es que yo no puedo llegar hasta estos 10 metros o no puedo o porque no puedo llegar nunca o porque no puedo salir donde estoy que es la misma lógica de Aquiles y a otro lugar. Las otras dos las vamos a ver en un ratito. Igual quiero hacer una aclaración que es una confusión bastante típica que por ahí me apareció porque no la dijeron no la pensaron que la paradoja de Aquiles y la tortuga el problema está en relación al otro. Que aquí les tiene un tipo de módulo un tipo de suponer a la tortuga y la tortuga a la otra. En realidad aquí no es un problema del otro no es una relación con el otro porque el cálculo infinitesimal que me atrapa en lo que serían abismos periódicos muy interesante pensarlo que es el que lo plantea así los abismos periódicos en los que va cayendo Aquiles cuando quiera la parada tortuga o en los que voy cayendo yo cuando quiero llegar hasta la puerta. Aquí él ataca que el espacio sea discontinuo en las otras dos paradojas que el espacio sea discontinuo en las otras dos paradojas ataca la idea contraria que el espacio sea discontinuo entonces cuando uno ve las cuatro paradojas en realidad él nos está defendiendo una idea del espacio y del tiempo discotismo contra la idea pitagórica pongamos del espacio o sea también hay una discusión con lo que había avanzado con lo que habían descubierto los pitagóricos pero él no quiere ganar una posición frente a otra parece más bien que se quiere quedar en la punta de un cono invertido me voy a lo fractal bueno no primero algo con el concepto del límite o sea se resuelve algo matemático de lo que plantea Zenón con el concepto del límite es matemático ¿no? que es el concepto del límite es muy interesante que cuando algo falla cuando una operación no se puede dar se toma lo que sucede alrededor ¿no? como verdad por eso se puede decir que aunque no llegue nunca en 1,11 minutos llega ¿no? y lo fractal es algo muy interesante que tampoco resuelve el tema por eso las historias las autoridades ¿no? la teoría fractal ¿qué dice? no es la misma la distancia que hay pongamos en una playa digamos desde el puerto de Buenos Aires hasta Bahía Blanca por la costa para un ser humano para un elefante para un perro para un mosquito y para una hormiga porque no solo por la velocidad a la que van que es como resolvía en general la física con la estemática las cicadas y todo este tipo de problemas sino porque la hormiga se encuentra con un montón de montañas ¿no? de irregularidades que implican metros y metros y kilómetros recorridos que nosotros no el caballo menos y así o sea que eso no llega o sea son partes que tratan de situar ¿no? y arrincolar hacer nombre como hacer nombre y está planteando otra cosa que es lo que yo quiero que despleguemos de esta manera entonces tendríamos que tenemos el nudo de la lógica contrapuesto al nudo de la vida ¿no? en el sentido de los sentidos tenemos los sentidos contrapuestos a una lógica que se vanidaría en una procedimiento de razonamiento irrefutables y falsos yo lo diría ¿qué nos dice eso de más calidad? o sea ¿qué nos dice eso respecto de cómo defendemos ciertas ideas? esto es algo que me gustaría que lo dijemos y después nos volvemos a retomar ¿cuánto de triunfo de Zenón no de la utilización digamos a la usura o la incomprensión de lo que Zenón hace no tiene que ver con que nosotros tenemos la compulsión y nuestros principios ahí nos guían hacia la verdad más que hacia la voluntad de defender ideas que puedan ser argumentadas lo de Zenón son argumentos y en general cuando en el debate de ideas muy pocos se atreven a defender ideas cuyos argumentos no empenan la altura por lo cual en general ¿qué hacemos? ponemos argumentos que destruyen nuestras ideas pero son lógicos esto me gustaría que lo piensen y mañana podemos saber si encuentran algunas anclas o sea usamos argumentos que no nos convierten pero que son injustables para defender cosas que queremos pero que son objetables ahí cada uno por qué es muy importante la de Zenón en un juego de ingenio uno podría pensar también puesto que la vida los sentidos no son perecederas no muestra una realidad en devenir perecedera engedrada atacada por el tiempo la lógica que estaría libre de todo eso hay una lucha contra la muerte que vence al tiempo vence al devenir o sea ¿cuáles están pensando los 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 resortes no de Zenón psicológico sino del efecto Zenón el efecto que hace que no se vea esto de Zenón como una lógica que muestra la lógica sino como una impugnación de devenir no sé si se ve la diferencia o sea una cosa es que Zenón impugna el devenir y otra cosa es que Zenón nos está mostrando dos mundos y cómo funcionan con engranajes con velocidades diferentes tiempos diferentes en el sentido de que Zenón nos está mostrando algo que Vincas terminó a mostrar veinticinco siglos después que es que estamos dentro de nuestro lenguaje estamos dentro de las compresiones y que los límites de mi lenguaje o sea que mi mundo termina donde termina donde ponen los límites del lenguaje en ese sentido el que tiene que elegir entre Aquiles y la Tortuga no entendió a Zenón o sea se quedó mutilado en los límites de un mundo donde el lenguaje está confundido con la cosa entonces es el box populi esto que las paradojas de Zenón pretenden demostrar a través de la lógica que el movimiento y el tiempo son apariencias son ficticios el cambio y el venir serían adaptaciones de nuestros sentidos tan llenos de contradicciones son una ilusión no existen realmente hay una realidad y una realidad verdadero o falso entonces yo pregunto ¿qué es eso que pretende demostrarse Zenón? veamos las otras paradojas bueno lo que muestra el también voy a contar lo de las series divergentes y convergentes la serie un medio ¿no? yo tengo que ir hasta la mitad de 5 metros para la cruzabilidad esa serie que yo hago 5 metros después hago 7 y medio después hago 8 con 75 etc es una serie convergente que es un medio más un cuarto más un octavo más un dieciséis y seisavo más un treinito y dosavo es infinita ¿sí? es infinita porque siempre se puede agregar una fracción menor dividiendo la anterior por dos es convergente porque el límite es la sucesión de las sumas parciales en la suma total de la serie o sea la serie es infinita pero termina y ahí pongamos el viejo con uno ¿no? muy interesante que nuestra idea de infinito sea antiintuitiva o sea la idea la intuición que tenemos en infinito no tiene que ver por lo menos con el concepto matemático de infinito hay otros ¿no? porque plantea otro en realidad porque plantea que el infinito es un concepto corrupto que a él no lo dañó no propone el mal como la corrupción pone el infinito como un concepto corruptor que cuando conoce las paradojas es enorme cuando era un chico el padre llamaba Montey cuenta las paradojas dice que socavó para siempre la tranquila la tranquila la tranquila peredidad de su infancia o algo así de donde estoy tomando las bueno cuando yo hasta frente esto es particularmente bueno un libro que se llama Juegos y Paradojas en tal paleta donde están las resoluciones físicas y acá pone el el una de las grabadas de ella límite cuadrado entonces se ve en el 2 los peces mayores del sexto sufren un proceso de reducción radial a medida que se irradian hacia el infinito sin salir de los límites de un cuadrado entonces las concepciones intuitivas del infinito conducen al 2 vamos a la otra paradoja de las dos porque las primeras dos parece que quieran refutar que el espacio y el tiempo son continuos las otras dos refutan la idea oculta que el tiempo y el espacio se componen de átomos directos inodestibles entonces la primera de estas otras dos paradojas era la flecha se nos dice que una flecha de vuelo en realidad siempre permanece en reposo en cada instante la flecha ocupa un lugar igual a ese mismo el movimiento es imposible porque la definición de instante si la flecha está acá y después está acá y después está acá la definición misma de instante excluye la existencia de partes si la flecha se desplaza en el lapso de un instante contradiciendo la definición de instante podría ir a instante dos la primera parte de una parte de la flecha está aquí y en el próximo instante está allí entonces se encontraría una posición durante la primera parte de un instante y en otra parte durante la segunda así la flecha aparentemente no se mueve sino que como señala Russell en su ensayo sobre el infinito de alguna manera milagrosa el cambio de posición de la flecha debe ocurrir en tres instantes es decir en ningún momento de tiempo en absoluto no es un humorista que le está diciendo el reto a Russell hay un problema acá no tiene que ver con saber más o menos de matemática Russell o sea todos pueden hacer la cuenta de cuánto tarda la flecha en llegar o cuánto tarda aquí es lo que hay acá es un intríncules en el lenguaje de qué de qué abre la física cuando habla de movimiento de qué abre la física cuando habla de reposo de qué hablamos cuando hablamos de instante de qué hablamos cuando hablamos de posición o sea por más que los físicos se sofisticen al máximo sus conceptos siguen sin poder resolver esta paradoja más que apelando al misterio que es lo que dice Russell que parece que la flecha se moviera entre distantes milagrosamente y cuál es la diferencia bueno hay una diferencia entre la física práctica o sea para para resolver cuestiones idénticas digamos de cuánto tarda para mandar no hay problema para la física teórica o para la filosofía que piensa la física o para cualquier ni filósofo ni físico que se encuentra con esto sí hay el problema en el sentido de un un desafío más que resolver una conciencia a cobrar o sea yo creo que lo que está en juego en Zenón es un extrema conciencia de los juegos de lenguaje entonces creo que lo que está haciendo Zenón es poniéndonos regalándonos la una conciencia de agüimos regalándonos quiero decir ofreciéndonos otra oportunidad nuevamente de saber que nuestro estar en el mundo no es estar en el lenguaje o en el mundo en las dos cosas digo y que nuestro mundo depende de cuántos juegos podamos jugar y esos juegos dependen de la ampliación del lenguaje con el que vamos a llamar las cosas y no es que vamos a tener uno solo yo creo que en ese sentido para mí no voy a decir la filosofía porque no sé si existe algo así sino los pensadores o los filósofos no se trata de elegir cuál sí cuál no o sea no está para mí estar más cerca del arte y de por ahí lo que sería la física o la ciencia más contemporánea que no la ciencia que no uno no trata de elegir entre la pibica o entre Velázquez y Joder sino que son todas formas de ampliar la experiencia y creo que los filósofos también o sea lo que hizo la historia de la filosofía manual del siglo XIX el historicismo es ponerlo como una superación en relación al progreso entonces en ese sentido serían juegos de lenguaje dicho en términos de vida que también en términos de Marlopo dicen que el mundo es para habitar digo es depende o novelas experiencial que nos permiten tanto nos permiten simbolizar experiencias que si esos conceptos quedarían hundidas en un pasaje como imperceptible o condenadas por ir en contra de nuestros conceptos y demás los valores que por un lado nos permiten decir por otra parte nos invitan experiencias que no tuvimos o que no podemos tener por estar acordonados digamos conceptos que las expulsan que hacemos una pausa que no podemos 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 Voy a contarles la primera, el segundo grupo de paradójas, que es la de esta fecha. Esta es la que tenemos. La tengo un poquito acá. La formulación es esta. Una fecha en vuelo siempre permanece en reposo. Porque cada estacho ocupa un lugar igual a sí misma. Entonces, ¿cómo puede moverse si sería pasando un instante a otro? Entonces, son dos posibilidades. La solución de la paradoja de la fecha. La solución, cuando en este libro se dice la solución. Paradojas sin juegos. Y las soluciones, se refieren a las soluciones físicas y matemáticas. Aunque también recogen los distintos problemas que plantearon otros pensadores respecto a estas supuestas soluciones. Entonces, ¿cómo acepta la solución de esto? Es un poco más compleja que las dos primeras que tienen que ver. Con que uno puede atravesar en un tiempo finito un número infinito de lapso de tiempo y un número infinito de cantidades espaciales. O sea, acá lo que están diciendo es que lo infinito cabe en lo finito. Pero, si no escuchemos esto, quiere decir que lo que designa la matemática con finito o infinito no son cuestiones de valor. No habla de algo místico, al menos inmediatamente, pero hay algo que ya da que pensar, que lo infinito no es ladísimo, sino que lo infinito a veces cabe en lo finito. Esto, el poder de la asociación, es muy interesante, como pensamos en literatura, todo esto dice, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Ahí hay un infinito que no hay un infinito. Un minuto, un minuto. Una discusión entre Polnizar y Sartre hablando… Sartre tenía, no sé, una mujer para cada día del año y Sartre decía que tenía una mujer, la misma mujer 365. que están hablando también de esta cuestión de la presión de los que tienen el fin o sea las cosas que estamos diciendo a las cuales volver a los argumentos irrefutables frente a una voluntad que está buscando algo de lo cual se tiene que perpellar de algo irrefutable para dejarlo y hubo en el casillo una conversación sobre si se no pueden tener tantas interpretaciones como personas hay aunque también me parece muy interesante pensar y ahora la de finito y finito entonces la solución sería física que habría un continuo de tiempos y la de espacio y que a cada punto de la trayectoria corresponde unirte a la trayectoria a la fecha corresponde a esa pero voy a ir al punto nodal de los problemas que plantea la solución para resolver la paradoja es necesario revisar el concepto del movimiento el concepto del movimiento que tiene la temática la física el común tener frontales quiere saber qué es el movimiento con base en sus experiencias en la vida real y en su intuición se le ocurre cómo definir el movimiento qué es el movimiento es un infinito de puntos eso sí pero un infinito de puntos podría ser todos a tu esposa por eso yo se continúa seguir ese infinito de puntos una relación entre espacio un infinito de puntos que se continúan seguirlo pero eso supondría la primera que el movimiento sería imparable porque necesitamos un infinito de puntos para que haya movimiento para la definición de movimiento por ahí decís infinito para que no se acabe que en un centímetro hay infinito punto una relación entre espacio y tiempo ¿qué quiere decir? porque hay movimiento puede estar todo quieto cuando uno observa cambios respecto de algo y nada más ¿cómo? ¿cómo? ah ¿cómo decís? perfecto pero pues claro claro porque hay una relación que está sin tiempo yo estoy aquí ahora me quedo movil diez minutos y tengo aquí ahora espacio y tiempo y aquí ahora teniendo espacio y tiempo y no me moví no hubo movimiento y hay una relación entre espacio y tiempo que se mantiene idéntica así eso ya ya entramos en la filosofía que movilidad es parte del movimiento si movimientos o sea o sea que la física cuando habla de movimiento parece que no habla de movimiento pero es respecto al sistema de referencia porque ahora nosotros no estamos moviendo y no estamos a la tierra porque recién faltamos entonces depende del sistema de referencia el movimiento claro depende algo está en movimiento respecto a un sistema de referencia el movimiento puede estar quieto o es la quiera pero no sería para aquí pero suponete la tierra gira para allá pongamos y supongamos que yo gire muy poquitito para allá para compensar el movimiento de la tierra con lo cual yo me estaría moviendo pero estaría inmóvil porque compensó lo que hacen los satélites los satélites los estacionarios entonces ¿me muevo o estoy quieta? no para mí que está fuera de la tierra te vería quieta pero para yo que estoy en la tierra que venía muy fuerte entonces este es el movimiento operativo al espacio ahí tenemos una definición si yo estoy aquí la relatividad del movimiento la relatividad del movimiento cuando toma un segmento está estático y uno va hacia el segundo lado y otro va hacia el segundo lado la cuarta ahí determina la velocidad relativa de los segmentos otros dicen que es una manera de verla sí pero que es parecer a Ida a la flecha ahora la idea que el movimiento que la idea está imperfecta porque lo que están diciendo es la idea que tiene esta física del movimiento que es que el movimiento es una variable o sea que el tiempo es una variable del espacio y que el movimiento es cuánto tarda un móvil en llegar en cubrir una distancia dada ¿no? eso es lo que aprendimos en la primaria o en la secundaria de qué es el movimiento ¿no? la velocidad con que avanza o sea es una variable del espacio este es precisamente el punto donde yo me acerqué a Zenón porque Barstom decía como un guantino que el movimiento que el tiempo no es una variable del espacio y hay una cosa muy clara que la física se percibió y fue una revolución en la física en el siglo XIX que es el concepto de economía o sea en las cosas que ustedes están diciendo el movimiento ¿no? el tiempo como el tipo del espacio el movimiento como cuánto tiempo tarda un móvil en atravesar la distancia tenemos que el tiempo que yo tardo a ir de Buenos Aires a Mar de Plata es el mismo que tardo en ir de Mar de Plata a Buenos Aires o sea es un tiempo reversible el tiempo en la física hasta el siglo XIX es reversible puede ir para adelante y para atrás con el concepto de entropía esto se supera y lo que hace es que la energía disipada no vuelve ¿no? en este sentido es más parecido a nuestra vida el gasto de energía no se recupera en energía posible o sea no se puede recuperar de manera me acuerdo me acuerdo cuando a mí la preparata de Alfonsi no sé si era el Alfonsi el Alfonsi mismo contra la droga que era decir la droga es un viaje de ida no te subas y uno más pintado que decía la vida también entonces esto es una muestra de todo el trinantopío o sea es un viaje de ida Edison a principios dijo ¿cómo es que diferenciamos pasos de futuro? ¿no? una pregunta que para nuestra vida cotidiana no es una pregunta y la verdad dice que es una pregunta por esto el escritor dice bueno ¿cómo descubrimos por ese paso de la cultura el centro de la visión de la fecha en el futuro la fecha que va a ser el futuro tiene más elementos aleatorios o sea más de imprevisibles en ese sentido y el tiempo tiene imprevisibles en el sentido el tiempo el movimiento no son variables del espacio lo vamos a ver un poco más pero me parece muy interesante que no sea tan fácil definitiva el movimiento entonces ¿cuándo? porque una de las definiciones fue la inmovilidad es parte del movimiento también dice que es energía que cambia el estado la energía que cambia el estado el estado el estado de reposo el espacio en el tiempo bueno aquí sí también nada se pierde todo se transforma junto a poder la vuelta todo se pierde en el fondo todo se pierde en el fondo todo se pierde en el fondo ¿qué querés ver? cuando uno observa lo que dijo él lo que pasa que no quiso usar la palabra lo que dijo él no quiso usar la palabra el sistema de referencia dije que había cambios respecto de algo pero bueno pero para mí es otra definición persona empieza el teórico de evolución creadora diciendo que todo cambia y eso es obvio pero lo que no es obvio es que no es que se pasa que está aguentado sino que hay flujos en ese sentido para reformar el sistema de referencia sino que lo absoluto es por lo que tenemos relación directa en ese sentido el cambio sería yo inmóvil aquí pensando otra cosa o pensando lo mismo pero con conciencia de pensar lo mismo ya no es lo mismo y estoy cambiando por más que no me muevan o sea no hay no moverse no hay no moverse porque para el que está ahí para una conciencia el tiempo pasa por más que en el espacio no entonces me parece que para mí no es lo mismo lo que dijiste que es cuando uno observa cambios que uno observa del externo respecto a un sistema de referencia bueno no sé si a lo mejor es la misma a lo mejor es lo mismo voy a venir mirando a alguien un joven porque uno ve que está ahí en la estatua para mí está inmóvil es mi referencia pero por ejemplo interno tiene un montón de movimiento esto tiene un movimiento la sangre la sangre el nacimiento corporal bueno de hecho podríamos decir que se puede mantener así ¿cuántos años? 80 100 100 años quiere decir que el joven no estaba o sea el país amado no estaba tijería ¿no? que realmente la inmovilidad por ahí está en una actividad mucho mayor que la que alguien que está hipertinético ¿no? los violistas que están haciendo la meditación no se mueven aparentemente no se mueven porque se mueven lo que es en eso no se mueven por la canción por la canción que dice la vida todo es ir todo es ir acá no, bueno apuntamente habla de eso o sea nosotros estamos siendo permanentemente ya sea ser budista ya sea cuando hablamos ya sea cuando definimos el movimiento estamos en movimiento ¿podríamos decir que es aquello que ocurre mientras transcurre el tiempo? bueno si dividimos aquello que transcurre mientras transcurre el tiempo o decimos que tiempo y movimiento yo sé que estoy haciendo preguntas arrinconando arrinconando algo del lenguaje porque las primeras no pero ya llegados a este punto o sea cinco minutos después nos vemos que para decir el movimiento tenemos que hacer algo con el lenguaje que hacer poesía digamos porque cuando uno dice aquello que transcurre mientras que ocurre mientras transcurre el tiempo está haciendo que algo hace que algo se mueva ¿no? es como cuando Nietzsche plantea en el caso Javier Germán dice bueno ¿qué quiere decir yo pienso? hay muchísimos supuestos uno que yo sé lo que es pensar la diferencia de imaginar temer desear tener aversión tener dudas que se concurran recordar otra eso es un supuesto otra suponer que yo yo es lo que piensas o sea que hay una acción y una gente ¿no? que abre una máquina y alguien que prende el tractor ¿no? o sea que pensar necesita de una gente que además le ponemos la palabra yo dice bueno poner ellos sería demasiado hacer todo una me parece que acá pasa lo mismo lo que Nietzsche dice ahí es el lenguaje mientras sigamos creyendo en la gramática vamos a seguir creyendo en Dios porque la gramática nos confele a un sujeto y un predicado es muy difícil que decir movimiento sin suponer un sujeto que se mueve sin suponer aquí lo que se mueve y aquí el movimiento de esta clase que estaba diciendo ¿no? por eso en esa máquina decía que como decía era religión del siglo XX y donde hay pensamientos en la poesía porque en donde se logra no estar separándonos tanto me parece que como ejercicio es bárbaro porque uno se da cuenta que lograr decir lo que está pensando es muy difícil ¿no? hay una especie de forzamiento como decíamos antes en el pensamiento para hay un forzamiento de lenguaje para decir lo que uno quiere decir ¿no? pesó a desear que se deje dominar por la gramática el que no puede pensar lo que siente entonces bueno ahora volvamos a la definición a mí me impresionó mucho en cuanto a lo que es la definición del movimiento en la física yo creía que la física sabía lo que era el movimiento bueno vengan que un objeto está en repuesto si se encuentra en un instante en la posición y en el siguiente se encuentra en la misma posición la experiencia y la institución conducen a la idea de que el movimiento es una fuerza o un poder que posee el objeto de poder y trayectoria esta es la incidencia que tenemos ¿no? el concepto matemático moderno del movimiento refuta estas concepciones de la experiencia y de la institución la matemática moderna considera que el movimiento no es sino una serie de puntos de reposo les leo un párrafo de la naturaleza debemos rechazar por completo el concepto de estar de movimiento el movimiento significa simplemente ocupar distintas posiciones en distintos momentos no existe transición de un buen a otro ni movimiento consecutivo ni velocidad salvo en el sentido de un número real que es el límite de un conjunto de cocientes dificilísimo dificilísimo ¿no? tengo otras definiciones de movimiento una manera difícil que la verdad para agregar un poquito de confusión a partir de digamos de los últimos desarrollos matemáticos ¿no? que fueron necesarios para incorporar algo dentro de la explicación del micro mundo de la microfísica donde los cuerpos en el espacio micro 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 en la física cuántica digamos no responden en absoluto a la física física la idea no existe espacio en tiempo un objeto puede estar en el mismo lugar en dos lugares distintos al mismo tiempo y en algunos casos son demostrables imagináticamente entonces yo agrego algo ¿no? que siempre cuando uno trata de hacer una definición hay un carágrima previo que nos ayuda a definir una construcción previa no que nos ayude que forma materia directamente la idea pero esas construcciones se derrumban permanentemente porque no tan permanentemente bueno en el caso de la física cuántica hay un o sea pensemos en la revolución copernicana claro bueno pero esa revolución copernicana cada 100 años cada 50 no es tan hay que laburar bastante para la revolución no es una cuestión de opinión ¿no? exacto no sé qué está diciendo yo creo que hay un tironeo entre lo que puede ser lo duro la ciencia y la interpretación digamos más conceptual del individuo con respecto al mismo precio y si del individuo ¿quién? ¿eh? del individuo ¿quién? ¿Hawking es vos o yo? ¿por qué? no esa corrupción dura no es igual no no yo no tengo ninguna hay distintas interpretaciones puede ser que haya distintas interpretaciones el hecho mismo digamos de lo que también hace ¿no? está planteando que a través de una lógica no todo lo que realmente digamos se prevé que es que sucede no sucede ¿no? o sea no todo lo que 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 la lógica es eso bueno o sea ¿no? hay un ejemplo temporal interesante que acabas de hacer que es no todo lo que la lógica prevé que sucede es lo que sucede ¿no? la lógica prevé que a quienes no alcanzan la tortuga y a quienes no alcanzan me parece que la maravilla de ese nombre no es que la lógica preveía que no lo alcanzaba y después alcanzó fue al revés todos sabemos que lo alcanzan ¿qué hizo ese nombre? chiflado total logró construir un artificio por el cual la tortuga no sea alcanzada o sea no es que la lógica preveía algo que la experiencia demostró falso sino que la experiencia siempre demostró una cosa y la no es que la lógica este griego del siglo V inventó un artificio infernal para hacer fallar la experiencia en el plano de la lógica a mí me parece muy importante la fecha temporal que estamos hablando de eso que es no es que él la lógica preveía algo que no sucedió él inventó un artificio por el cual logró hacer fallar la realidad en la lógica y mi pregunta es ¿qué es lo que falla? ¿qué muestra no es lo que a ellos...? no es la lógica no? no os concluyó era una construcción de los griegos y es una construcción del de un Titanic digamos morio entonces para mí la maravilla del Senhor la fiesta es que él muestra que lo que falla es el pensamiento, y esto es lo que nos ha leído. O sea, yo creo que la sorrisas de que a quien les alcanza la tortuga es también lo que les alcanza. No es que la lógica aprendió una cosa y se estudió otra, no es como es un tema, como es el ejemplo meteorológico que dice, bueno, hoy va a sentir su calor, no sabe nada. No, es siempre a quien les alcanza la tortuga. ¿Cómo hizo este tipo para inventar un artificio irrebatible para mostrarnos que no? Entonces lo que hizo fue mostrarnos el regreso de la lógica, fue mostrarnos la ironía del pensamiento sobre sí misma. No es una crítica al pensamiento, es mostrar la cocina donde el pensamiento se muestra a sí mismo, y uno puede pensar, muestra sus límites, sí, pero también muestra su falta de límites, lo ilimitado de su poder, y que haya dos realidades que están las dos juntas. Sabemos que son dos, es como una superposición, ¿no? O sea, nosotros, entonces podemos usar muchas imágenes, muchas culturas, somos híbridos igual. Uno le pone animales y dioses, digamos, tenemos, somos empíricos y teóricos, vamos a poder usar distintas culturas y encontrar distintas figuras para esta duplicidad que somos. Pero bueno, acá hay una deza, la deza enorme es una deza, que la gente tiene tan pertenece a ambas, o sea, pertenecemos a ambas, en tal cuanto podemos sacar. A mí esto era de la expresión de que se puede describir el movimiento, en realidad era lo limitado del proceso de lenguaje, las limitaciones, para definir algo que intuitivamente saben por qué. Yo diría, qué sé yo, a mí recuerdo del acto, nadie se va a dar por ese mismo río, pero a mí es lo que está creciendo. Sin embargo, para darnos la descripción, tenemos que recurrir al concepto y a un montón de cosas para algo que intuitivamente todos saben. Entonces, para mí habla de una limitación de la lógica del síndrome y del lenguaje para hacer una definición por demás de síndrome. Un hecho que no es el mismo. ¿Y la lógica? Está claro. ¿De qué lenguaje? ¿De qué lenguaje? ¿El lenguaje para qué define? Claro. Por ahí hay que buscar palabras oscuras. Por ahí lo definen más. ¿Pregúntame al idiote? Claro. Bueno, sí. Yo creo que cuando Marabé le dicen pero usted es un estilo oscuro, por dificultad de que lo juro es o no, yo le digo re claro, porque yo quiero aclarar lo oscuro. Entonces ahí el libro no es el poeta. O sea, es una manera de leer el nombre de esto, el idiote es la lógica, no es el poeta. La lógica. Porque ella, bueno, sí. San Agustín, que para mí es el fundador de la lírica, es impresionante. Cuando no me preguntan sobre el tiempo, ¿qué es el tiempo? Cuando no me preguntan lo sé, cuando me lo preguntan no lo sé más. ¿Qué es lo que vos estás diciendo del movimiento? ¿Cuál es la diferencia entre tiempo y movimiento? Ninguna. Ambas fueron sepultadas por la metafísica occidental durante 25 siglos. Y yo creo que la raigable teórica que logran tener desde el siglo XXI en adelante tampoco les hace mucho honor porque las ciencias sociales y CIC, ¿no? Ciencias sociales. O sea, tienen la aspiración de convertirse en ciencia. Entonces, yo diría que en ese punto las ciencias puras, me comillas también, tienen un viaje espiritual, místico, poético, actualmente, mucho más salvado que el de las ciencias sociales. Y fijémonos, precisamente, en el encuentro, en cómo definen y cómo nombran sus objetos. Después de átomo, neutrón, electrón… ¿Se entienden? El cuarto. Cuatro. 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 La��za. Cuatro, el chapter. El titulo de la humanidad. De ahí es donde los físicos sacan el término cual. ¿Ustedes vieron alguna vez a un cientista social llamando prologuio a una figura ideológica o algún estadio histórico? O sea, realmente están pidiéndole disculpas a las ciencias duras por ser plantas. O sea, ya no están diciendo hablando de citaduras, de ciencias, de ciencias social. O sea, es una especie de chávez como... Bueno, está como vente, bonita. Entonces me parece que el tema de la arquitecta, ¿no? No se puede definir, pero sí se puede hacer funcionar. Esta definición de movimiento, que es el recién, de los principios, de las temáticas de Russell, vamos a un ejemplo que disipe esta sensación de irte a la que se acabó de ver. Pongamos un hombre, una mujer, en la playa, sobre una toalla. Pasa una pelota a cuarto. El hombre toma una fotografía de la pelota al pasar. Después, encuentra la pelota, la coloca en el preciso lugar donde le tomó la primera foto y le toma una segunda foto en reposo. La primera fue moviendo, moviendo, o al pasar, la segunda es en reposo. Las fotos, una vez reveladas, resultan idénticas. No hay ninguna señal, en el fondo, en el problema plan, en ningún lado, que indique cuál es la foto de la pelota en movimiento y cuál es la foto de la pelota en reposo. ¿Cómo determinamos cuál es cuál? Pasa por el tiempo. Antes de seguir con esto, voy a hablar un ejemplo de algo. Algo a lo cual me lleva a Héctor, y me parece interesante pensar, como dije, los argumentos también para otras cosas, que es... Cuando hay una violación sexual, se supone, piden los forenses, marcas de resistencia, hematomas... En realidad, las violaciones sexuales son mucho menos violentas. En general, no son violentas. Basta con la amenaza de muerte para que una mina se abra en ambas y trate de que haya la menor violencia posible. Si uno toma una foto de una violación sexual apasionada, puede ser apasionada con, o sí, violencia. Pero pongamos una que sea violenta, porque violencia no es una mala palabra. Como parece que... Está en un saludo. Entonces, no es la violencia lo que determina la criminalidad de una relación sexual. En la foto, no se vería, tampoco, cuál es una relación sexual consentida y cuál es una criminalidad. Digo porque, a ver, por lo menos también me interesan las resonancias, o sea, no encerrar las lógicas en los temas. O sea, yo creo que lo grosso es pensar en estructuras de pensamiento, en estructuras de movimiento, y estructuras que, hablando de movimientos, no de cambios. y entonces que nos permitan pensar situaciones y pensar cómo en ideologías distintas funcionan para ir módulos o tenazas que nos llevan a lo que suponemos que no queremos. Por eso me parece interesante la apertura a estructuras análogas, aunque el tema no tenga nada que ver. el argentinoamericano Valerio Savier que decía el tema es un espejo donde nada se refleja. Y yo creo que sí. Por eso hay una diferencia enorme entre una definición como decían, no como decidir el movimiento. Y lo que es el lenguaje. Nos plantea una definición, captura, el lenguaje es un código, de la que el lenguaje es donde fluye la lengua. Entonces, creo que esa es el baile, el bote donde vivimos como si estamos vivos. ¿Puedes definir el movimiento de ese matemático que tenemos en el nuevo de Arron? ¿En lo de Hacel? Sí. No hay estado de movimiento. El movimiento significa simplemente ocupar distintas posiciones en distintos momentos. No existe transición de un lugar a otro, ni movimiento consecutivo, ni velocidad, salvo en el sentido de un número real que es el límite de un conjunto de cocientes. Tengo acá el ciencierto de movimiento. Los matemáticos conciben el movimiento como explica a Arron como un conjunto infinito de tragos. No hay por decirlo así un estado de movimiento. ¿También? Fíjense en las palabras, ¿no? Movimiento estado. Estado tiene que ver con ser, con estar. No hay un estado de movimiento, no hay un momento para el movimiento. El movimiento no se ve nunca, siempre se ve en alguna parte. El movimiento viene expresado por una función matemática del tiempo. Dicha función se representa gráfica y estáticamente porque hay una línea que visualiza el valor de la posición que está en el instante. Es una forma útil, pero congelada de concepto de movimiento. Los matemáticos, el lenguaje matemático retene la posibilidad de captar el movimiento en movimiento. ¿Sí? ¿Eso es? O sea, esto es, el persona dice, el volantar, no se puede atrapar el movimiento por una suma de movilidades. ¿Qué hace la inteligencia? La inteligencia traduce lo vital en lo inerte porque necesita actuar y para actuar no podemos ver las cosas como son el flujo permanente que es un vértigo espantoso. Tenemos que fijarlas y ver qué es lo que queremos. Entonces, por eso, la inteligencia que tiene que ver con adaptación y sobrevivencia fijan el flujo en estados y las cosas o sea, el movimiento en devenir cosas y entonces, claro, traducen lo móvil por una suma de movilidades. Pero después de hacer ¿eh? Lo interpretan. Lo lo convierte interpretaciones útiles para operar. Porque la versión también está bien. Le digo la interpretación y después el lenguaje de lo que puede tener lectura por un lado para definirlo el filósofo por otro lado el matemático el físico y por ahí lo definen de distintas maneras y yo lo interpreto a ese movimiento y lo adapto a lo que estoy viendo o a lo que estoy queriendo hacer. ¿Me explico? Todo lo interpreta. De distintas maneras. Claro. O sea, que es un movimiento que es un movimiento. Porque si se te apretas lo dejas de ser movimiento. Eso es el movimiento. Que cada uno le interprete a su manera. Sí. 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 Es una interpretación móvil. Sí. Sí. Es una redundancia. Sí. 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 La interpretación móvil es lo mismo que decir redundancia. ¿No? O sea, cuando tratamos de... Hay algo tremendo. Cuando tratamos de calificar, relajamos. Eso sí. Hay una cosa que dice antes. La tercera persona es la palabra más infana de la lengua. Es, ¿cómo decimos? Él. Y no sé si hubiera alguna experiencia alguna vez que empezamos a ser querido y lo elogian. Es horrible. Entonces, sería tu amigo, tu mamá, tu papá, divino. Lo sé. Y no, va sintiendo que el otro se sepulta en un lodo meloso horrible. Entonces, bueno, o sea, calumnia. Es siempre calumnia. Entonces, hay algo de la lengua que está cuando está viviendo. Cuando quiere decidir nos traicionamos, quiero decir. Para mí, es tremendo porque tú poesías y no es ella. Y son las fuerzas contrarias. una violencia que está muy fuerte. Entonces, tenemos que esto de la pelota a la playa. No se puede decidir cuál es en la foto la pelota en movimiento y cuál es la pelota final. O sea, que el argumento de Zenón en la paradoja de la flecha es correcto. O sea, no es una falacia. En un sentido es correcto. No existe un estado de movimiento. En cada instante la flecha o la pelota de movimiento está donde está en una posición igual a sí misma. del punto de vista matemático haré lo mismo que la flecha o la pelota se encontrará en reposo en la misma posición. Pero el movimiento requiere una duración de tiempo. El concepto de duración es refractario al concepto de instante. Instante expulsa duración así como punto expulsa extensión. O sea, un punto en el espacio no tiene extensión en el espacio. No ocupa ningún millonésima de millonésima infinitesimal de decímetro de nada. El instante es algo. O sea, que aquí hay algo grosso en los conceptos que estamos usando. Porque el concepto de instante es contradictorio o refractario. es otra lengua, otra galaxia al concepto de duración y a una experiencia para nosotros. O sea, yo creo que tenemos a que vuelvo ahora a las experiencias subjetivas. hay alguna experiencia donde creemos en el instante contra la duración que cuando creemos que cuando reflexionamos en nuestro palestal el tiempo para. No sé si me interesa una vez pero es como ahora que estoy pensando o tratando de ver por qué estoy mal porque estoy rayado porque estoy ajusteado porque no creo más bien. Entonces uno supone que en ese funcionamiento de la máquina el tiempo se detiene. Ahí tenemos una experiencia entre nuestros conceptos de instante y nuestros conceptos de educación como experiencia. Ahí creemos que el tiempo pare o sea instante la perfección sucedería en el instante y la vida en la duración. El punto está en que cuando reflexionamos también estamos vivos cerramos o no. El movimiento nunca lo vas a hacer con instante porque el instante es instante y el movimiento es duración si no es ante instante. La palabra instante creo que es una inserción en lo que hay ¿no? Instante instancia es estar instante es el un inserticio en lo que hay y sí pero no lo podemos asociar pero ¿dónde estamos nosotros? En uno y en otro y en aquí pero en esa lógica hay una lógica hay una relación excluyente desde el punto de vista lógico puesto que nosotros estamos en el lenguaje estamos en ambas vías ¿qué hacemos con esa relación excluyente? A mí me parece un juego a jugar buena intermundo yo quería decir una cosa más el fotógrafo gente cartel resor le llamaba cuando uno tomaba una fotografía exacta llamaba a ese momento el instante decisivo el instante decisivo que es el instante que debe detectar el fotógrafo a la hora de sacar una foto que realmente nare de la mejor manera ese momento de cómo se está viendo el instante decisivo Adriana no vinculado a lo que vos recién decías sobre preguntarse sobre el estado propio y también lo que citaste de Agustín también citaste a Pessoa y Pessoa dice que solo soy feliz cuando no me lo pregunto y ahí la relación de pensamiento tiempo y su felicidad y su mentalidad está bien voy a dar dos pasajes una nota que leí hace de narradores un encuentro de narradores bueno esto le quería un Enrique Agustín un tituloso antardecido la nota hermosa y hablaba de lo que quería para la literatura del milenio no sería los 10 los 11 19 y decía que en un encuentro que se viene en ese gusto o salinas o cafecinos o cafecinos fue siguiendo la estela de un fotógrafo que él quería ver qué fotos tomaba porque no podía entender qué es lo que perseguía con el ojo de la cámara entonces lo fue siguiendo ya veía que iba siguiendo un humo atrás de una colina hasta que al final lo paré y le preguntan y el otro que tenía dos cámaras una con rollo y otra con rollo y que con rollo que en realidad sólo tomaba las fotos de lo que no podía captar en su memoria y me parece que es el instante decisivo o sea donde se condensan los tiempos y ya que me voy a decir algo del tiempo de lo que no se puede agarrar como lo de Pessoa de el libro que vos citaste él decía que sólo era feliz o sólo podía decir que era feliz cuando no se lo preguntaba sí no lo veo tan como lo que digo hay una línea ahí hay un personaje de Pessoa no está en el tiempo no lo suena no sí pero cuando ser feliz ahí está el tema ser feliz yo les propongo para mañana si tienen algún diccionario en las casas que deben tener o en el internet que es que busquen la definición de definiciones felicidad y alegría sufrimiento y dolor y ver qué sucede entre estos cuatro términos porque me parece que lo que yo hice del tiempo del movimiento no es equiparable a esto de ser feliz o sea uno está en el tiempo uno es el tiempo tenemos uno uno más uno otro todo está mal si no si no que el tema de ser feliz vamos a ver cómo esto de la idea de ser ya explica una parate en el tiempo o sea hay dos lenguas que yo prefiero chica que es una cosa que se va a ver para ser inglés y hebreo y el hebreo no tiene verbo ser en tiempo presente entonces cuando se dice no porque no se puede pronunciar el nombre del dios es pronunciar pero está prohibido no está prohibido no se sabe cómo pronunciar es lo que se llama ya de que ahora que es cuatro letras esas cuatro letras justamente tienen que ver con la raíz etimológica del verbo ser o que sería la palabra presente que es obvio lo interesante es que no se puede decir ser en presente o sea yo puedo decir yo parece que yo soy laura digo a mí que yo soy laura ¿no? parece que yo soy maestra digo a mí bueno yo fui maestra yo seré maestra sí como un verbo a mí ayer a mí ayer ¿sí? no existe la emoción presente es muy interesante porque no se pueda porque presente ahí no se puede ser la hermosa todo lo demás lo sí tienen en presente entonces soy feliz ya toma como una vida instantánea congelada sobre algo porque precisamente uno puede decir que la felicidad es un movimiento es de Pinoza perdón Pinoza dice que alegría y tristeza no son entradas son pasajes es algo no tan conocido de Pinoza pero que lo que nos es realmente tomando algo desde la hora que les estoy dando lo que nos alegra es de venir estoy feliz estoy triste estoy me alegro me rindico son devenires pasajes soy feliz atenta contra eso con lo cual la mirada el registro el control de mi estado anula absolutamente mi entrega a ese estado o sea si yo voy a dar un salto como está como un tal como un tal y pienso seguro que me quiero en la tierra cuando uno salta no piensa a eso también eso pero la pregunta sobre usted no es esa y la pregunta tuya hace un momento la pudo es esa o sea una cosa es decir cuando yo me pregunto si soy feliz dejo de serlo y otra cosa es yo sé lo que es el tiempo pero no lo puedo definir es muy difícil por eso me pido que busquen la definición de felicidad a ver si me encuentro cuando yo pensaba quizá cuando yo me pregunto cuando me lo pregunto porque cuando está feliz no se lo pregunta o sea cuando yo me digo que es feliz es porque cuando está feliz también me dice como está claro bueno hay algo cultural que corroe ese estado porque es cierto yo me acuerdo cuando está feliz la gente que toma fotos está frente a un paisaje impresionante está inmersa en una en una en un algo que te excele tenemos lamentablemente gente moderna contemporánea todos los otros nosotros mismos una especie de conclusión al comentario es como si fuera una especie de triple cuadro una quíntupla registro noticiero estoy feliz estoy feliz una especie una especie pero yo creo que esto no fue siempre así pero que es una especie de televisión alemana noticiero registro que nos acompaña o sea que en Facebook en algún punto sería una máquina tituladora de la felicidad todo el tiempo existía no me tenemos asesión de hacer el ser que vos decís ser feliz el soy que sería lo mismo que el estoy después de la definición que estás dando ese es un regalo de la lengua castellana o sea yo creo que nosotros que tenemos que ser infinita no se tiene muy potente el doctor pero lo decís por tu vida podemos arruinar incluso el estar o sea somos capaces de eso entonces tenemos esta situación ¿no? de estar entonces ¿por qué una de esta en un lugar? y dice ¡qué maravilla! ya destruyó la montaña que el discípulo que con el maestro en la revelación y me dio la revelación dice o sea que la montaña el lago ustedes yo somos jóvenes sé la última que me hayan dicho ahí hay una compulsión al informativo o sea yo creo que realmente hay algo que ojalá ojalá yo creo que eso es más respetable yo creo que es una máquina que funciona sola de llenar con palabras el vacío que nos produce la montaña el lago usted y yo y hay un informativo del propio estado de ánimo donde acá estoy feliz porque estoy feliz ya si me lo pregunto ya me lo estoy no es lo mismo que el tiempo porque el tipo me lo preguntó a alguien o el movimiento me lo preguntó a alguien no es lo mismo acá es cuando me pregunto ¿quién soy? ¿soy feliz? ya estoy o sea arruiné el ¿qué me acuerdo? la neurosis es condición humana pero ahora con lo que plantea Benjamin de la atrofia de la narración frente a la hipertrofia de la comunicación y de la información esto realmente tiene una vigencia la ruina permanente de la montaña del lago de los momentos de felicidad tremendo porque es como que funciona solo un nivel de lenguaje que funciona como un control respecto a quien estaba en malestar y una especie de control de registro hay algo hay algo del capitalismo la mercancía la mercancía se expandió no pensemos que la mercancía eran los objetos en venta no no es eso o sea la mercancía en todo si pensamos que la materialidad es una mercancía el sema no es mercancía bueno ya la publicidad no vende los objetos que publicita se vende a sí misma o sea ya no importa que uno sepa qué es lo que nos están vendiendo sino el consumo mismo o sea entonces ahí hay una especie de hipertrofia de rozamiento tremendo de digo del registro el registro pensamos en el término caja registradora ¿no? ¿qué caja? registro esto entendí esto lo llevo con el nicoleto ¿entendiste concepto? hay un nivel de registro que impide inhibe y entorpece la memoria voluntaria y la 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 permanencia de un estado de un flujo sin estar tomándole una foto o una pregunta de cómo estás estás bien estás mal ¿no? de este registro este registro arruina el el deber la verdad es así porque lo propone como estado digo lo de Pessoa es una una nota muy sensible de lo que había y sobre todo de lo que iba a vivir ¿no? o sea cuando me pregunto si soy feliz dejo de salir ¿no? muy libre de desasosiego muy muy libre de desasosiego digamos sí pero yo creo que el desasosiego es una ¿sí? si pudiéramos llevar si pudiéramos llevar al desasosiego se convierte en un estrés horrible o sea el desasosiego sería una calma frente al estrujamiento del desasosiego que es lo que general sucede pero bueno lo que quiero subrayarte no es lo mismo que la pregunta sobre el tiempo sobre el movimiento o sea ¿soy feliz? soy feliz otra cosa es que es el movimiento que es el tiempo que no es una pregunta sobre el ser no sé cómo estamos ya estamos ya estamos bueno nos queda entonces esta pregunta para mañana y bueno nos queda la cuarta la paradoja y todo lo demás gracias gracias gracias